Un estudio de investigadores e investigadoras del CONICET determinó que las áreas protegidas del Chaco argentino son esenciales para la supervivencia del tatucarreta. Se trata del mayor armadillo viviente del mundo y habita únicamente en el Chaco seco, un bosque que tiene una de las tasas de deforestación más altas en Sudamérica, debido a la conversión de los bosques a campos de cultivo y tierras de pastoreo para el ganado. El estudio identifica los factores que amenazan a esta especie en Argentina y propone acciones para que esta y otras especies de la región chaqueña puedan sobrevivir. Yamil Diblanco, investigador del CONICET del Instituto de Biología Subtropical, explica Nuestro estudio muestra que el tatucarreta se ha afectado negativamente por las transformaciones del paisaje producidas por el hombre. Además, su presencia está casi restringida en las áreas protegidas de la región, tanto a nivel nacional como provincial, aparentemente porque conserva una extensa superficie de bosque creativo, requisito esencial para esta especie.